Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao, en la Comarca TV, Lastobar Micelios, en Alcañiz. Vamos con una receta ya un poquito navideña, en este caso os he traído un magret de pato, el magret es la pechuga, como podéis ver. Lo vamos a limpiar un poquito, cuatro detallitos para que os quede un poquito mejor, y lo vamos a hacer con una salsa de frambuesas. En este caso necesitaremos frambuesas, nata líquida, caldo de carne, caramelo, un poquito de aceite, sal y pimienta. Y de guarnición aprovecharemos unas setitas salteadas, para no daros mucha complicación. Fijaros, lo primero, vamos a limpiar el magret, el magret es la pechuga del pato. Si os fijáis, tiene una parte donde va la grasa y otra parte donde va la carne. Donde va la carne, este nervio blanco lo tendríamos que retirar. Con ayuda de un cuchillo, un poquito inclinado para no llevarnos mucha carne, lo retiraremos, igual que este. Esto vamos a conseguir que cuando lo echemos en la plancha, no se nos voltee, no se nos encoja. Se nos quede de la misma forma original, solamente con este pequeño cuidadico, de quitar esa parte de nervio. Una vez lo tenemos así, a mí me gusta quitar un poco el exceso de grasa. Todo esto que sale un poquito de la carne, para que no salga tan grasiento. Y además ahí en los laterales suele ir pegado algún trocito de plumón que se queda. Ahora lo vamos a visualizar. Si os fijáis, aquí tenemos algún plumón. Aprovechamos con el mismo cuchillo, a estirar un poquito. Y lo sacaremos. Fijaros, está el plumón. Y digamos el tubito donde va insertado la pluma, lo que sería el canetón, que le llaman. Es decir, la pluma va insertada luego en estos pequeños tubitos como de... Parecen plásticos, me imagino que será algo de cartílago o algo similar. Simplemente los quitamos también. Una vez lo tenemos ya limpio, muy fácil. Uno será demasiado. Vamos a utilizar medio para la ración. Cogeremos medio y lo que vamos a hacer es cincelarlo. Cincelarlo es hacer unas pequeñas marcas en el magret. Entonces, con ayuda de un cuchillo, simplemente vamos marcando sobre la grasa. Hasta que lleguemos más o menos a la carne. ¿Lo veis? Unos pequeños cortes. Primero en diagonal hacia un lado. Penetrando en la grasa. Si nos penetrará la carne mejor y se nos tostará la grasa un poquito mejor. Y ahora al revés. En el sentido contrario, como formando unos pequeños cuadraditos. Fijaros. Simplemente marcado. Y una vez lo tenemos así, este lo vamos a reservar. Lo dejamos por aquí aparte. Sencillito. Lo vamos a sazonar. Sal. Vamos a ir metiendo un poquito de sal que nos caiga entre la grasa para que se nos sazone bien la carne. Si nos queda un poquito saladita la grasa, casi que mejor. Es mucho más agradable de comer. Y una vez lo tenemos así, unos golpecitos de pimienta negra. No demasiada, una poquita. Que luego en la salsa le pondremos más. Y ahora sencillito. Espera, lo voy a encender en otro fuego. Ese lo vamos a dejar para la salsa. Que ahora os explicaré un poquito cómo lo hacemos. Y mientras vamos aquí marcando el magret. Para el magret, que se nos caliente bien la sartén. Vamos a dejarla un poquito, como lo tenemos aquí preparado. Y continuamos con la salsa. La salsa vamos a partir de un caramelo. Es una salsa que se suele hacer mucho para carnes de caza. En este caso el pato también tiene un sabor un poquito a caza. Un poquito más suave. Pero le va de maravilla. Entonces vamos a hacer una especie de agridulce. Con el ácido de la frambuesa y el dulce del caramelo. Entonces sencillito. Una o dos cucharaditas de caramelo. En este caso ya más o menos las tenía preparadas. Las ponemos en un soté. En un soté, en una sartén honda. Curamos un poquito el caramelo. Y bueno está el caramelo. Y sencillito. Vamos al caramelo, que siempre te coja un poco de temperatura. Y echamos las frambuesas congeladas. Como podéis ver, para que suelte mejor el color. Vamos a ir rompiéndolas para evitar que se nos queme el caramelo con la misma humedad de la frambuesa. Y dejaremos que coja un poquito de calor. Un par de minutitos más o menos. Y mientras tanto, esto ya lo tenemos caliente. Vamos marcando el magrete en la parte de la grasa. Lo pondremos a un fuego medio, que no esté muy fuerte. Para que vaya marcando la grasa y vaya fundiendo. Y se nos vaya cocinando bien por el interior. Un poquito apretado. Incluso podemos apretarlo para que esté bien. Y seguimos con la salsa. Sencillito, ¿veis? Hemos regogado con un poquito de caramelo las frambuesas simplemente. También nos va a quedar una salsa muy brillante. Gracias al caramelo nos dará un brillo muy bonito. Y fijaros, ya echamos el caldo de carne, en este caso de pollo. Y la nata líquida. Lo llevaremos a ebullición, que pegue un hervor y triturar. Muy sencillita también. Un poquito de pimienta negra. Y un poquito de sal fina. Lo llevaremos a ebullición. Que se reparta bien todo. Y una vez hierva, lo trituramos con ayuda del brazo triturador. Un recipiente. Importante siempre que hagamos alguna salsa, alguna crema, algún puré. Colarlo por el chino, ¿no? Para que nos quede esa textura fina, pero a la vez que notemos algo de textura en la boca. Que no sea un líquido acuoso. Fijaros cómo va soltando grasa. Nosotros, aquí tengo un depósito de la plancha. Podemos ir quitándole un poquito, si vemos que es mucha. Para que se nos vaya cocinando y vaya soltando. Y fijaros, la salsa va a pegar un hervor, pero prácticamente no se habrán ni descongelado las frambuesas. Una vez pegué el hervor, nos lo llevamos ya a triturar. Un poquito más. Fijaros, el magre hay que dejarlo que dore bien por la parte de la grasa. Aún le falta un poquito, como podéis ver, pero ya va cogiendo color. Y se va quedando de la forma cuadriculada, que luego queda muy bonito en el plato. Entonces lo dejaremos, que vaya marcando a su ritmo. Y fijaros, la salsa ya nos empieza a hervir. Nos la llevamos ya a aguantar un minutito, para que aguante caliente y no se nos enfríe. Si no, siempre la podemos volver a echar, darle un hervor y servir. Que esa también es, si vemos que se nos enfría mucho. Ahora la tenemos que hierve. Vamos a pasar esta aquí, para que no nos manche la cocina. Se enfríe un poquito el borde. Y fijaros, simplemente la introducimos aquí. Esto lo retiramos. Y trituramos. Bien triturada. A soltar esto. Y fijaros, una vez la tenemos, la pasamos por el chino. Que nos cuele, bien fina. Así evitamos también esas semillitas, que a veces se nos meten en los dientes, que llevan las frambuesas. Las evitamos, aunque a quien le gusta esa textura, ese crack que tiene las semillitas. Y como veis, igual se nos ha quedado un poquito líquida. Aquí lo que tenemos que hacer es volver, volveríamos a introducir en la sartén. Y lo podemos dejar cocer unos minutitos hasta que reduzca. Que no tenemos prisa, mucha paciencia y nos correa prisa. Un poquito de maicena express, diluida, y nos liga de maravilla. O algún elemento de ligazón. Nosotros vamos a darle un hervorcito, como le falta un poquito al magret. Y mientras ella misma va reduciendo, terminamos el magret. Si os fijáis, a ver, el fuego es este. Ha continuado soltando mucha grasa, la vamos retirando. Para que no se nos queme y sea más agradable. Y ya le damos la vuelta. Fijaros ya que tostadito que ha cogido más bonito. Y esto es muy agradable en la boca de morder. Ahora ya lo terminaríamos un poquito por el otro lado. Voy a coger otra cucharita para ayudarme a girarlo mejor. Y lo ideal del magret es que lo tengamos entre el punto y un poquito más. Menos del punto no es aconsejable. Hay quien le gusta, pero realmente los franceses nos dicen que es una carne de ave. Y que a la hora de morder no es muy agradable. Para mi punto tampoco, pero bueno. A quien le guste poco hecho, poco hecho. Fijaros, la salsa ya va hirviendo y reduciendo. Vamos a pasar allí. Que irá un poquito más rápida el fuego. Y aquí continuamos rematando. Es una carne dura, le cuesta un poquito más de hacerse. Que a lo mejor a un pollo. Pero nos podría valer para cualquier receta donde hagamos pollo. Que lo sepáis. Que cualquier receta donde vaya pollo podemos hacer un magret que nos va a encajar de maravilla. Iremos marcando un poquito por todos los laterales. Claro, la salsa que continúe hirviendo un poquito hasta para que nos reduzca la nata. Y se nos quede un poquito más espesa. Y mientras vamos rematando el magret. En este caso, como ahora ya nos está soltando grasa, si os fijáis, igual va un poquito justo. Le podemos añadir un pelín de aceite de oliva para cuando ya es la parte de la carne. Para que no se nos queme mucho la grasa propia del pato y deje sabores un poco desagradables. Entonces con el mismo aceite de oliva, de maravilla. Si tenéis suerte de tener la plancha encendida, la plancha se hace de maravilla. Pero bueno, ya veis que es una plancha muy grande, ¿no? Para un trocito de magret. Pues bien, una vez tenemos la salsita que la tenemos reduciendo. El magret que lo tenemos a punto de caramelo. Que se haga un poquito más. Lo vamos a dejar a fuego suavecito ya. Que se vaya rematando el suelo. Y vamos a ver cómo emplatamos. En este caso, vamos a coger un plato negro. Que nos va a quedar chulo. Voy a hacer un poquito de sitio aquí en la esquinita para que lo veáis. Y sencillo, empezaríamos con las setas. Que las podemos calentar un poquito, ya sea en la sartén o en el mismo microondas. Yo lo voy a calentar a microondas, así damos un poquito más de tiempo al pato. Nada, en un minutito la tenemos. Y mientras, seguimos jugando un poquito con el pato para que se haga por todos los lados bien. Y se nos reduzca la salsa. Continúe. Todavía le faltaría un puntito. Y a veces lo que hago es dejarlo en este punto. Lo tienes todo marcado y antes de emplatar le das un golpecito de dos minutos de horno. Y ya lo sacas. Y así también, pues es la forma de que salga de caliente y lo tengas todo más o menos preparado. Bueno, pues mientras se nos acaba este puntito del magret, que ya lo tenemos. Cogemos las setas, que las tendremos ya calentitas. En este caso ya estaban salteadas. Si no, pues las tendríais que saltear. Aquí llevamos una variedad de setas, un poquito de todo. Desde trompeta a los muertos, champiñones, sitake, seta de cardo. Ahí, hay una variedad de seis, siete tipos. Pondríamos las setitas en el medio. El magret de pato. Lo vamos a dejar un segundito ahí mientras quito la sartén. Apagamos ya la salsa, que también se nos ha ido espesando este poquito que ha hervido. Y sencillito. Podríamos el magret encima. Y en este caso la salsita, que la vamos a dejar para que no nos quite el crujiente de la piel. Solamente salsearemos por un poquito por un lado. Y que nos mantenga un poquito el crujientito ese que le hemos dado a la grasa, que es muy agradable. Unas escamitas de sal. Y un golpecito de pimienta. Y este sería el plato que hemos preparado para esta semana. Os voy a quitar una gotita, que queda un poco fea para las cámaras. Que no se vea por ahí. Y quitamos ese trocito de sal. Y este sería el plato de esta semana. Magret de pato con una salsita frambuesa y unas setas de temporada. Que vaya muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!